Si yo me había metido con esto, ¿por qué? Tira otros pasos, sí hermanito. ¡Vamos todos! ¡Vente esta vez! ¡Vente que tú eres más fuerte! ¡Vamos todos! ¡Vente que tú eres más fuerte! 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 ¡Pásalo hacia adentro! ¡Fuera! ¡Vente que tú eres más fuerte! 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 ¡Pues a ir hacia adentro! ¡Entra! ¡No! ¡Entra! ¡Cierra! ¡Cierra! ¡Uy! ¡Mano! ¡Mano!